Bienvenidos amigos a otra semana más, juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, seguimos con escritores ecuatorianos. El día de hoy vamos a leer un cuento de Luis Salvador Jaramillo, que es un escritor lojano que ha destacado por sus relatos relacionados a la literatura fantástica. El día de hoy encontré un cuento que me gustó mucho, que se llama El guardián que veía los corazones. Bienvenidos a Cuentos Humanos y vamos con el cuento. El guardián que veía los corazones El monje Hilarión había ingresado al convento siendo apenas un jovencito imberbe. Una vez llegado a la vejez, en virtud de su humildad y de su gran mansedumbre, Dios le otorgó el don de leer los corazones. Por ello, sus hermanos de religión le rogaron que pasara las noches de guardia para que descubriera la intención de aquellos que llamaban a la puerta, pidiendo hospedaje y así evitar que los bandidos entraran a saquear el convento. Una noche, efectivamente, un desconocido llamó a la puerta. —¿Quién es? —preguntó Hilarión. —Soy un peregrino enfermo. Te suplico que me dejes de entrar. Movido a compasión, el monje le abrió la puerta, pero el enfermo resultó ser un bandido que entró a robar, dejando a Hilarión maltrecho. Sus hermanos nos explicaban por qué razón el viejo monje no había podido discernir entre un peregrino enfermo y un salteador sin escrúpulos. Otra noche, alguien más llamó a la puerta. —¿Quién es? —preguntó Hilarión. —Soy un viajero de regreso a mi casa. Mis hijos me están esperando, pero se me ha hecho de noche y temo que los ladrones me roben el pan de mis hijos. Te ruego que me dejes pasar. Movido a compasión, Hilarión lo dejó pasar, y el viajero resultó ser otro bandido, que acabó llevándose lo que había dejado el otro. Los monjes empezaron a dudar de si realmente Hilarión tenía el don de leer los corazones. Otra noche, alguien más llamó a la puerta. —¿Quién es? —preguntó Hilarión. —Soy un bandolero prófugo. Los guardias del rey me buscan para ponerme la soga al cuello. Te ruego que me dejes pasar. —Movido a compasión, el monje le abrió la puerta, y el ladrón resultó ser un ángel, que traía de volver los objetos robados. Y bueno, amigos, espero les haya gustado el cuento de este domingo, y nos vemos la siguiente semana con otro autor ecuatoriano. Chao.